Como yo ya lo sabías, lo digo todos los días de sol Nadie te quiere como yo, nadie te quiere como yo Y el viento es el movimiento de tu pollera Que es la bandera de mi libertad Nadie te quiere como yo, nadie te quiere como yo Nadie te quiere como yo Hoy es un día para que te olvides Que es la bandera de mi libertad Linda canción Muchas gracias Muy amena, estábamos como disfrutando todos, ¿o no? Tenemos invitados en el estudio también, ¿pueden opinar? Sí, sí Está muy linda la canción, está muy buena, lo felicito Y ahora escuchemos otro tema de este EP que tengo en mi mano Me da miedo confunderme Está bien que diga EP Ese es el EP Para irnos un rato a una mini tanda A ver cuál, el tema número 4 o 5 El tema número 4, que sería al arco Ahí va Bueno Bueno Estamos de vuelta de fiesta Bueno Antes de despedirnos ¿Qué nos queda? Un ratito, ¿sí? Algo más que quieran contar, decir Repetir la fecha en la que van a tocar pronto Por si alguien nos acaba de sintonizar Heladeros del Tiempo El 13 de Julio en Monte Grande Y bueno, próximamente el día del invierno Recibimos esta bellísima estación de las bajas temperaturas Con el ícono del frío, el helado ¿Cuál es el día del invierno? 21 de Julio 21 de Julio, ¿ahora? Sí, sí, ese día abrimos la heladería, el día del invierno Ay, qué bueno ¿Y quieren decir las calles ya tienen todo? Sí o no Gorriti y Carranza ¡Vamos! Gorriti y Carranza Y se va a llamar Altura Crucero Altura Crucero Buenísimo, bueno Los esperamos a todos ahí Si no, estaremos tomando helado todos ¿Y qué más, Nico? ¿Algo más que quieras decirles? Vos a los chicos Yo quiero a los chicos A los oyentes Nada, que acá estamos Que la vean a Valeria Gastaldi en su show Que va a estar muy bueno Con Lourdes que va a bailar Como en sus buenas épocas Voy a bailar, voy a volver a bailar Así que nada Ahí van a ver el vestuario Todos los que quieran van ahí Tipo, va a firmar autógrafos Va a estar con la gente Les va a dar saludos Y nada Vamos a pasar a Valeria Va a ser una gran fiesta Acá ya está lleno de esto ¿Qué nos pasa? Es una fiesta, señores Muy bien, me encantó eso ¿Qué nos pasa? Es una fiesta Bueno, gracias por venir a ustedes Veraderos Muchas gracias a ustedes por invitarnos Y gracias a todos También a ustedes, chicos Que están acá presentes El público Tenemos hinchada Y vamos a otro tema Que es lo que más nos gusta Escuchar música en vivo Acá en Que nos pasa Una vieja navidad Es abierto, me regalo No me acuerdo mucho más No fue el vino No fue el verano Puede ser que me olvide Que era fácil, que era como lo soñé Siempre quise Que una muñeca me dé la mano Todo lo que el verano se llevó Volverá Solo quiero Que una muñeca me dé la mano Todo lo que el verano se perdió Aparecerás que estoy solo Mi muñeca me dé la mano Salimos a caminar Y yo la llevo a todos lados El amor es de verdad Y la verdad es un supermercado Con el tiempo estoy mejor En el espejo hay un retrato bonito Y por adentro Mi cabeza tiene mil años Todo lo que el verano se llevó Volverá Volverá Solo quiero Que una muñeca me dé la mano Todo lo que el verano se perdió Aparecerás que estoy solo Mi muñeca me dé la mano Yo me acuerdo O mucho más ¡Oh! ¡Oh!